MAPEBES 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 Leshugu, ya katitenge pota Ama, ziwaneje bufamba nacho Leshugu, ya katitenge pota Ama, ziwaneje bufamba nacho Mwendo gushora o mota yaku Atidai wakateka iriba Mwendo gushora o mota yaku Atidai wakateka iriba Mwendo gushora o mufaro Mwendo gushora o mota yaku Atidai wakateka iriba Mwendo gushora o mota yaku Atidai wakateka iriba Mwendo gushora o mota yaku Atidai wakateka iriba Atidai wakateka iriba Mwendo gushora o mota yaku Atidai wakateka iriba Atidai wakateka iriba Chaurara margariniko Chaurara margariniko Moyo wangu e ue Moyo wangu njarara mchema Moyo wangu e ue Moyo wangu njarara mchema Dini nijakupa magoto Nekuti wemi ya umgafati Dini nijakupa oma kolo mkoto Nekuti wemi ya umgafati Ukatika ufambele kwarara Anutitai wakapamale nimeracho Ukatika ufambele kwarara Anutitai wakapamale nimeracho Cheze chandinu itachinu kufatakui Mekandite moyo iso ulo faridainu Cheze chandinu itachinu kufatakui Mekandite moyo iso ulo faridainu Ama chino fata moyo iso kacho siyana Inibu chahitashan inofaridainu Ama chingo peperajahitone mwili Escúmbi jocha ano pariro Mama talko perencia y他的 origen Escúmbi jocha ano pariro Chau olala Wagradici 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 Chau, rara, magarinico Chau, rara, magarinico Chau, rara, magarinico